Esto empieza con Bob Esponja pidiéndole a Calamardo que cuide a Gary mientras él se va con Patricio a una convención, y aunque al principio Calamardo no quería, este terminó aceptando cuando le dijeron que se irían por tres días completos. Calamardo estaba feliz de estar tres días sin esos sujetos, pero tanta fue su felicidad que había olvidado alimentar a Gary, quien ya estaba casi muriendo del hambre. Y aunque intentó llenarlo de comida de último momento, Bob Esponja lo encontró en muy mal estado, y cuando llamaron al médico para que lo revise, este les dio un inyectable con plasma de caracol para que pueda recuperarse. Bob Esponja le pide ayuda a Calamardo para ponerle la inyección, pero en un descuido se lo aplica a la esponja, y aunque al principio no le tomaba mucha importancia, Bob Esponja empezó a sentirse mal y poco a poco empieza a convertirse en un caracol al igual que Gary. Entonces va donde Calamardo, y este al verlo convertido en caracol huye del lugar muy desesperado, pero en eso accidentalmente se aplica el inyectable con los residuos del plasma. Así fue que Calamardo también se convirtió en caracol, y junto a Bob Esponja y Gary cantaban bajo la luz de la luna. ¡Gracias!